Hola, me llamo José Antonio, soy dorense, estoy aquí en el rey de la comedia y pienso ser el rey de la comedia dorense porque dicen todos mis amigos que cuento buenos chistes y soy muy simpático. Llevo a un tío a un bar y dice, me das un café, perdón, me das tres cafés, uno pa' mí, otro pa' ti y otro pa' la madre. El tío coge y le mete una paliza, pero tú estás loco y tal, y en el día siguiente, a ver tú, ¿qué quieres? Pues me das tres cafés, uno pa' ti, otro pa' mí y otro pa' tu puta madre. Y luego le mete otra paliza, uy, qué chungo, qué mal andamos, y en el tercer día le dice, ¿qué? ¿Te pongo tres cafés? No, no, hoy me vas a poner dos, uno pa' ti y otro pa' tu puta madre que tú te pones muy nervioso. ¡Venga todos! ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. Que me he ido yo por metáfora de la canción, que te vas tú. ¿No es algo, digo?